Amigas, amigos de Ultimatum Digital, buenas tardes. Tony Guillén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, director? Muy buen día, buenas tardes. Saludos a todos los seguidores de Ultimatum. Pues muchas gracias a quienes nos siguen esta tarde, este miércoles 15 de julio. Y pues quiero iniciar, si me autorizas, Tony Guillén, pues felicitando en este día a dos compañeros, a mis hijos, pues, Yaira Med y Mayra Nilce. Ambos cumplen años hoy. Estoy muy emocionado, este, con amor inmenso. Los abrazo y los felicito. Pues no es para menos. Tony Guillén, tú tienes estas emotivas manifestaciones de cariño cuando alguien de la familia, y en particular nuestros hijos, celebren un cumpleaños. Así es, y algo hay que festejar. Aún en estas circunstancias tan complicadas, yo creo que hay que buscar los mejores pretextos para estar con la familia, y qué mejor que hacerlo con los hijos, con las hijas. Es el mejor momento para disfrutarlo en este momento que todos tenemos vida. Estamos más o menos en salud, no al 100%, pero estamos bien. Yo creo que te felicito a ti por ser ese papá ahí empeñado a estar con ellas. Y aquí está con nosotros, aquí en las oficinas, la licenciada Nilce. Bueno, y tu hijo lo va a ser. No, pues aquí está. Maestro, déjame decirte que aquí está conmigo en el estudio. Adelante, que pase la cumpleañera, que pase la cumpleañera. Que pase el cumpleañero y que pase la cumpleañera. Bueno, la verdad, el título de... Abrazos, bendiciones. Fue con amor inmenso para Jair y Nilce. Bueno, pues la verdad, muy emocionado, muy contento. Pero vamos a... Felicidades, yo te voy a dar... Gracias, gracias, gracias. Vamos a iniciar ahora con el Nacional de Plumas. Pero antes me gustaría que comentemos... Fíjate, hay dos... Llevamos en nuestra portada dos temas muy importantes. Uno tiene que ver con la entrevista que realizamos ayer al secretario de Gobierno, el licenciado Ismael Brito Mazar Niegos, donde nos hizo un recuento de los municipios donde hay... No sé si llamarle focos rojos, pero que hay algunos conflictos. El caso de Ochuca, específicamente, donde se presentaban bloqueos. Nos habló de lo que está ocurriendo. Se está negociando justo en este momento el tema de Palenque, donde un sindicato de... Ahora sí que un sindicato fuereño ya hizo la firma del contrato colectivo de trabajo para realizar el servicio de volteos. Y es fuereño. Estamos hablando de la obra del Tren Maya. Y nos hicimos distintos comentarios en el secretario de Gobierno y puntualizamos nosotros diciendo que este es un gobierno de diálogo, no de confrontación, refiriéndose a la directriz que le ha establecido el gobernador Rutilio Escaldón Caneras. Y muy interesante porque además, aparte de las temáticas que son muy álgidas, muy complicadas, históricas, como el caso de Andama, Chenadó, que hace más de 40 años tiene ese tema, el caso del proceso electoral, el caso de la actividad que pasa en el campo, chamula, palenques, migraciones, lo maneja con una destreza y se acuerda de detalles de pormenores de cada asunto que sin ninguna pena, con libertad y con una fluidez magistral, maneja los temas el secretario general de Gobierno, el doctor Ismael Brito Mazariegos. Eso me pareció muy destacable, con una actitud muy buena para contestar cualquier tipo de preguntas, porque uno supondría que no quiere contestar, que lo quiere ocultar, sino al contrario, lo dijo con una destreza muy interesante, por ejemplo, el tema de Palenque me llamó la atención. Así es. Él dijo que está bien que hay un marco jurídico que respeta por el tema del contrato colectivo de trabajo ahí para el traslado de arena, de tierra, sacar todo lo que hace el trabajo de los vinteos, de los empleados, de los albañiles, pero él dice, sí, está bien hay un marco jurídico, pero no está justo que le deberían de dar más privilegiado de obra en el Estado. O sea, ese manejo de no ocultar nada me parece muy bueno de la parte de alguien que ve los temas más delicados, más calientes en el Estado de Chiapas y manejarlo de esa manera sin ocultar nada, sin sesgar nada, me parece que es una situación muy destacable de la política de alguien que está en un lugar clave en la, no solamente el tema de la seguridad interna, sino también la procuración de justicia, los diálogos constantes que está ahí todos los días, veinticuatro por veinticuatro. Es muy llamativo la actitud que tuvo y la destreza de cómo manejar cada tema sin ocultar nada. Fíjate, Tony, déjame decirte, en Ismael Brito Mazariégos, pues ocurre ya una trayectoria política muy importante. Hay experiencia, fue presidente municipal y eso es una buena escuela para atender los temas. Diputado local, pero además presidente del Congreso, por eso no le cuesta tocar los temas de cada municipio, pues fue líder de la Cámara de Diputados Locales y por otro lado fue subsecretario de gobierno. Entonces eso le ha permitido tener el acercamiento en los temas distintos. Y fíjate, al inicio de esta administración, yo recuerdo que se mencionaba que podrían detonar y podrían salirse de las manos distintos conflictos. uno en el magisterio y mira, está, hay un diablo, se está avanzando en el pago de la deuda que dejaron gobiernos anteriores. Las organizaciones sociales se puso orden, el gobernador así lo determinó, con Mocri y otras organizaciones que andaban ahí, pues a la margen de la ley, pues ya lo entendieron. Conflictos en municipios como estos, Guidadama, Ochu, Chamula, Benuchano Carranza que él mencionó ayer. La formigación, que está un lío eso también. También, entonces podemos ver que Chiapas está en calma, no, no vemos aquello que se visualizaba, no, van a estallar los conflictos y tendremos a un Chiapas en llamas. No lo hay. El manejo de la política interior en manos de Ismael Brito, la verdad, ha sido muy, muy puntual, correcta y algo que me gustaría resaltar, subrayar. no se está acudiendo a lo que era en el pasado. Tener controlados a los grupos políticos con dinero bajo la mesa. Hoy no hay. De hecho, no hay ni hay la voluntad de política para hacerlo. Entonces, yo creo que tiene... Sí, porque no había buenos resultados, dabas dinero y el problema seguía. Era un negocio prácticamente. Era un negocio alimentado, así es. Bueno, pues, de manera amplia, Tony, bien, tú armaste la nota de la entrevista, lo llevamos en dos planas, ahí está, para que se puedan consultar los seguidores en el impreso y en nuestra página digital. Ya nada más de manera breve me gustaría mencionar que pues ayer el gobernador Rubínez Candón y el presidente del Tribunal de Justicia Juan Óscar Trinidad Palacio pues anunciaron la pre-liberación humanitaria de recursos de 37 beneficiados. La verdad es una buena nota de gente que se ha portado bien, que ha tenido buena conducta en los penales. Vamos a... Este... La calma chicha, la calma chicha. ¿Cómo ves? La calma chicha cuenta los directores. Pues fíjate que lo que estoy diciendo es de que estamos visualizando en este momento en torno a la política electoral del próximo año del 21 que tenemos elecciones en nuestra justa. Pareciera que no está pasando nada, que la pandemia nos mantiene a todos, pero quiero decirles que no hay que los grupos políticos están trabajando en lo suyo. No... No... ha provocado el coronavirus, el aislamiento, ni ha neutralizado las pasiones políticas. Están trabajando en los pizarrones, en las iPad, en las rutas y estrategias para lograr el posicionamiento político en las elecciones del 21. le queda claro a todos los aspirantes a la vida de la cultura que quien tenga un buen control en los municipios, en las presidencias municipales, en las diputaciones locales, federales, pues tendrá ya aliados muy importantes. Así de que se están haciendo cosas, pareciera que no se está trabajando en la política electoral, pero déjame decir que sí. Sí, yo creo que ahí no hay semáforo rojo ni naranja, hay semáforo verde desde hace mucho tiempo, no se han dormido, nadie, nadie se ha dormido, hay un semáforo verde libre, sin obstáculos, todos los actores como bien lo describes, aquí con nombres y apellidos de quienes están trabajando, pues están bastante adelantados, digo, por supuesto que se cuidan de este marco jurídico regulatorio que hay de las campañas anticipadas, ahí están las autoridades para darle seguimiento a eso, pero están a lo suyo, o sea, el político está a lo suyo, desde el Congreso del Estado están trabajando, están trabajando en las alcaldías, porque, y luego de acuerdo a la nueva reforma constitucional, algunos se tendrían que ya estar adelantando para dejar los cargos en las alcaldías, por ejemplo, recordarás que antes eran 90 días, ahora ya hay 120 días antes, entonces esto está calientísimo, calientísimo, y hay un, hay una bola de fuego ahí, sobre todo en los ayuntamientos que ya están definiendo nombres y atendidos, los tableros se están moviendo, que tú sí, que yo voy, que no, y por supuesto las cabezas de los que lideran estos grupos de diferentes partidos en las regiones, en los municipios, están de tiempo completo. de tiempo completo, los partidos políticos, sus dirigentes están ya en las negociaciones, hay acuerdos, se están revisando municipios por municipio, probables candidatos, entonces, ya, ya hay un trabajo político muy intenso, y mencioné aquí, y al final les digo, pues, si alguien quiere agregar a otro personaje político, o bien a una dama distinguida con los pertrechos políticos para estar en la boleta del dos mil veinticuatro, pues, adelante, pero yo menciono a Eduardo Ramírez Aguilar, a Zoe, Robledo Aburto, a Ismael Brito Mazariegos, a Jorge Luis Llave Gabarca, a Plácido Humberto Morales Vásquez, y a José Antonio Aguilar Castillejos. ¿Para qué mencionar la trayectoria de cada quien? ¿Para qué mencionar los cargos donde están ahora? Todos los chiapanecos los conocemos, así es de que, cuando menos por ahora, ellos están trabajando en posicionar a sus cuadros aliados en los presidentes municipales y diputaciones de... Yo creo que la lista se va a alargar, el director, la lista se va a alargar, hay muchos ahí. Yo ahorita tengo como dos, tres nombres, pero no quiero apostar a nadie, hay que ver cómo evoluciona. Hay muchos. No, de hecho, de hecho, no le estamos apostando porque son los nombres que se están mencionando y voy a agregar uno, y voy a agregar uno, porque hoy temprano me estuvieron escribiendo. Oye, ¿y dónde dejas a Carlos Morales? No, debe estar, ¿eh? Yo es de los que estoy pensando. Yo tampoco. creo que... bueno. Entonces, mi querido maestro, columna sobre columna, ¿quién es el otro personaje del que piensas? Bueno, Carlos Morales ya pensaba, ¿no? También ahí, por ejemplo, aquí faltaría alguien del PRI, ¿no? Alguien del PRI que si bien están medio sofacadones, se sienten en la lona, pero digo, la experiencia ahí está y yo no dudo que por ahí destaque alguien del PRI. Yo no sé si necesariamente sea todo este grupo de Julián Nazar y compañía, pero... Pero dime el nombre, mi querido maestro. No sé, puede ser incluso hasta hasta el propio Julián, Julián Nazar. No, no. Buscando 10 para que le den 5. Bueno, está interesante. Ahora, la pregunta que hago en el de Tarot y Adivinanza bueno, y hacia dónde ven que podría imprimir su preferencia política el gobernador Julio Escandón, cuya opinión es fundamental en un relevo, aunque tenemos que decirlo, la decisión política se toma en el centro del país. El presidente Andrés Manuel tendrá mano para definir el tema de Chiapas. como decimos popularmente, que ni qué. Pero sí, es una pregunta clave muy complicada de responder del gobernador por quién se inclinaría. Pareciera que los tiempos están muy adelantados, pero es más, ya se adelantaron, ya no hay nadie que pueda detener esta carrera, todos están trabajando y al final y al final, si este asunto, la definición de por quién se va a definir nuestro gobernador, el doctor Lutilio, yo creo que está muy difícil de responder. Está todavía, está todavía. Oye, oye maestro, era columna para mañana, pero vamos a comentarlo, adelantemos. Eduardo Ramírez Aguilar está figurando de manera importante como uno de los probables. Así es. O virtual, políticamente se maneja mucho este término, para la presidencia del Senado de la República. Ahora mismo, ahora mismo lo está comentando el diario Nacional Milenio, no, esto no es un guasapazo, esto no es, nadie lo está, claro, ya tú lo estás adelantando, pero hoy el diario Milenio ya está diciendo que el próximo presidente de la mesa directiva se podría estar definiendo ya ahí con el senador Chiapaneco, Eduardo Ramírez, y bueno, platicando con algunos colegas periodísticas, periodistas, ¿quién o qué senador Chiapaneco que hemos tenido a lo largo de la historia en este país, en la política, quiénes han asumido la presidencia y todavía no podemos responder quién ya ha sido presidente del Senado, habíamos pensado que una Chiapaneca pudiera haber sido no sé si Blancarrud de Sponda Blancarrud de Sponda parece, pero todavía no hemos respondido bien, estamos revisando la hemeroteca y las líneas históricas, a ver quién está, pero de que está mencionado el político chiapaneco oriundo de Conitán, Eduardo Ramírez, ya está ahí en la palestra, esto es ya seguir a subir al siguiente nivel de las ligas mayores ya de presidente del Congreso en el Senado de la República que sería un asunto importantísimo en su carrera. Por supuesto, no te imaginas, déjame decirte que lo comenté desde el lunes, no sé si se va a apreciar, desde el lunes 13, este de lunes pasado, comenté en la luz política justamente el tema de Eduardo Ramírez en las líderes nacionales y ahí estaba contemplando la posibilidad de que sea el futuro presidente del Senado de la República. Muy bien, ahí dejamos el tema de la política, quiero agradecer como siempre al maestro José Luis Castro hoy en Crónicas de mi ciudad aborda el tema El Puente Colón y también a nuestro querido amigo Marco Antonio Orozco Suar en su artículo El arte y la cantura después de la pandemia repensar los conceptos del arte y la cultura propone en su artículo y vamos ahora con Amado Ríos Valdés Tony que hoy concluye este gran trabajo lo recomiendo esto no es fácil abordarlo en esta sobremesa de columnas porque hizo 15 razones para rechazar el proyecto del Tren Maya y vaya que lo hizo documentado se dio su tiempo para investigar razonó no solo por su conocimiento que tiene en el ámbito de la naturaleza del medio ambiente sino que se dedicó a trabajar y los planteamientos que hace son muy puntuales así es y la verdad es que es tanto para los interesados en el Tren Maya como aquellos que quieran comenzar a indagar el origen y el destino del Tren Maya su enfoque ambientalista está perfectamente justificado documentado argumentado pero también el argumento sobre las finanzas el empleo no dejó ningún aspecto que pudiera que pudiera uno aprender de toda esta historia del Tren Maya y me parece que es imperdible como se dice tenerlo ahí guardado para cualquier duda del Tren Maya tenemos que consultar esas tres empregas que así yo de manera particular felicito a Amago Ríos Valdés porque tiene una gran capacidad intelectual y también práctica para ir para discernir este tema y enseñarnos prácticamente el ABC de lo que sabemos saber del Tren Maya muy buenos comentarios es de 10 es de 10 por supuesto y pues nuestro amigo Daniel Solor Sano a la hora del Pozol aborda el tema de los focos rojos en centros penitenciarios de Chiapas y pues hace un recuento déjame decirte que Daniel Solor Sano conoce y domina porque está llevó una capacitación profesional sobre el manejo de los centros penitenciarios y pues comienza hablando desde la corrupción la inoperancia de las autoridades penitenciarias el paso ilícito de cosas al interior el autogobierno el cobro de cuotas a presos de nuevo ingreso la famosa talacha y ahora es COVID-19 entonces está abordando un tema me parece muy interesante también recomendamos que se dé una una leída en nuestro impreso o en el digital y ya lo trae en la sangre trae el apellido periodístico Solórzano de su papá quien le mandamos un saludo a quien yo le tengo una preciosa y una admiración de toda la vida a don Augusto mi maestro Augusto Solórzano los primeros en la guerra los últimos en la paz un personaje es un gran personaje que está superactivo todos los días trabajando para la radio muy bueno abrazo al maestro Augusto y a Daniel Solórzano mi querido maestro debemos concluir ya me está diciendo producción dejamos este recomendamos los artículos de Juan Carlos Calimayor a Escribor y la colaboración invitada de Enriqueta Burelo a quienes le agradecemos su aportación a esta edición en un tímato digital e impreso entonces concluimos y tenemos en entrevista al doctor José Luis Suar Macías rector de la Universidad Incultural de Chiapas a la una de la tarde estará muy interesante todo este tema de trabajar en línea la nueva convocatoria para el ingreso la entrega de calificaciones un verdadero reto y desafío ahí que tienen todo el sector educativo y también educación superior para gestionar todo el tema del COVID y cómo empezarán a dar clases ya de qué manera será en línea será presencial y todo ese tema vamos a abordar a la una de la tarde no se lo pierda estará muy bien a las 13 horas mi paisano Jorge Luis Suar Macías buenas tardes gracias por buenas tardes nos vemos a la tarde gracias a la tarde Gracias.